Chicos, la delincuencia está dura, ahora están robando hasta los mocos ¿Qué está pasando? Con razón me decían, vales mil, pero yo no le entendía Coño, que tiene cuernos, amor ¿Qué? Que tiene cuernos O sea, vales mil, el billete, o sea Vale, que le pusieron el cuerno Madre mía, este me ha costado, me ha costado Pero yo no le entendía Amalia, Amalia Salí con tu mujer ¿Qué? ¡Qué loco! Mientras tanto, en una foto de perfil Rodolfo Medrano, antes eran mis compatri Ahora son mis amores Kevin es un anillo El único arroz que te puedo invitar Es a rozarnos nuestros cuerpos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué coño es eso? Mi cara cuando Cuando cuento un chiste en el cuarto de mi novia Y el closet se ríe ¡Qué loco! Otra randa noticiosa Ay, me mordí la lengua Me mordí la lengua, chicos Noticias random Detienen a falso inspector de calidad De KFC Que comió gratis Por dos años Increíble, pero funcionó No Ese no es el inspector De billetera El inspector de billetera ¿Te acuerdas? Inspector de billetera Creo que ese no es el inspector de billetera ¿Necesitas algo para la escuela? Dímelo para comprarlo Yo, pa, ¿me compras un bolígrafo rojo? Mi papá Y el que te compré en el 2010 ¿Qué cuesta vivir? No, no, mi hija, no No se te aprende a ahorrar Amor, ¿te tatúas mi culo? Sí 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 Mi amor ¿Cuándo? ¿Cuándo tengas? Ay, muérete, birthday Estás en la escuela y te bajan el pantalón Uy, uy, uy No, no, no Con todo y vos, será No, no, no Dios ¿Cómo que el... Eso, eso en mi clase una vez pasó ¿Sí? ¿Y se le vio la pichula? Sí Lo que pasa es que se lo hicieron en el vestuario de chicos En la clase de gimnasia No sé Porque a saber qué ¿Qué relación tiene entonces? Si estás en el vestuario ¿En el vestuario se ven pichas? Pues no Porque éramos un colegio ¿En tu vestuario, no? Éramos un colegio religioso Y la gente era súper pudorosa Yo también, ¿eh? Y las chicas nos cambiábamos así En plan de Un vestuario en el que la gente no se desnuda Sí, se desnuda Pero con más pudor, ¿no? En plan de Pero no del todo Con cazorcillos, ¿no? Claro Entonces, claro A mi pobre compañero de clase Le bajaron el pantalón con todo y boxes así Y de repente el rumor corrió por todas partes ¿Podrías spamear un segundo por la plataforma morada el link de Discord? Chicos, tenemos nuevo servidor de Discord En este servidor vais a poder hacer una barbaridad de cosas con nosotros Yo me uniría y no me perdería nada Ahí, en ese chat de Discord Aquí lo tenéis Miradlo En este chat de Discord Hay un chat general para que hablemos todos los días Como si fuese WhatsApp Tendréis un grupo con nosotros Aquí te puedes presentar un poquito Y te conocemos un poquito más Podéis poner los clips que más os hagan gracia de los directos Correcto Podéis en el chat de música poner música En el chat general de subs Si estás suscrito o eres miembro Vas a tener un chat solo con nosotros Si eres miembro o estás suscrito en la plataforma morada Y podemos hablar incluso por un chat de voz Y luego para los moderadores tenemos también otro chat Si quieres recomendarnos vídeos de YouTube Si quieres recomendarnos reacciones en la plataforma morada y demás También hay dos grupos para que podáis Mirad, YouTube Aquí ¡Ah! Aquí ha salido el de Carmen El de Alex ¡Nos ha copiado la miniatura igual! Sé que es tu sobrino, no pasa nada Es sangre de tu sangre Bueno, tampoco, pero Compartes algo de genética Sí que es de mi sangre Y aquí vais a poder tenerlo todo Chat, para todos los que no lo sepáis Discord, pues bueno Crea grupos En los grupos estamos nosotros como si fuese un WhatsApp Podemos hablar y demás Yo le recomiendo algo más que no sea Misa Fernando Llevamos tres horas Y cuarto Hemos reaccionado a seis o siete vídeos Ninguno ha sido Misa todavía No Pero él ya se está quejando para cuando venga Dice Lleváis veinte vídeos sin reaccionar a Misa Pero por favor, otra cosa Vale chicos, pues eso Que sepáis que tenéis también El server por ahí También tenéis que saber que hay Puntos en el canal De la plataforma morada Y con esos puntos vais a poder canjear muchas cosas Como la putivuelta Entre otras De hecho, los puntos los pueden ver en la comunidad Donde están anunciados Mira, pues para ver lo de los puntos Simplemente tenéis que darle abajo a vuestros puntos Y os van a salir todos En el chat Vale, vale, vale Todo lo que podéis ver En el chat, ¿vale? Vale Evelyn dice ya porfis Vean Vean Misa No voy a poder alcanzar Evelyn, lo siento Esta es nuestra vida Uno nos dice que no lo volvamos a ver nunca Y otro nos lo pide Intentaremos llegar Pero Evelyn A todo esto Evelyn Colón En los directos se quedan Todos, todos guardados En la plataforma morada Y son completamente Gratuitos de ver O sea, puedes entrar Y verlos cuando tú quieras Lo digo por si no alcanzas Que ahí lo vas a tener El planeta de los ¿Cómo que el planeta de los simios revoluchos? Es el documental de la historia de mi Vamos No, no, no No se pasen No, no falta de respeto No, no falta de respeto Hijo del diablo Mi mamá ¿Y por qué ella no juega con el Oscar y el Nelson? Y a las luchaditas El Oscar y el Nelson En las luchaditas Compadre Se puso Se puso afrodistiaco, compadre ¿Ojo? ¿Pero eso qué es? Mientras tanto En el Tok Tok Hola Sorprendida Así te van a sorprender los precios En Distribilios Calidad y precio Se fue corriendo Se fue corriendo Se fue corriendo a ver los precios A mi me toca así un desconocido Y le voy dando su pollo Leao Sin verlos Sin verlos Gracias Buena Chicos, la delincuencia está dura Ahora están robando hasta los mocos Mientras tanto Retroalimentación Calificación 9 de 10 Alvin La tarea Era hacer tu autobiografía No contarme como tu ex Te engañó 7 veces Uy Pero lo reconozco Estuvo bueno, chimesito Nomás por eso Y porque me cayó mal El vato Me voy a coger Ay, ay, ay Hostia, Lynn Se lo está comiendo Mientras tanto En el Tok Tok Si me soy En Navidad Teré un espíritu navideño ¿Qué? Pregunta seria No En los comentarios Chamorra Y si lo hago En una fiesta ¿Seré el alma de la fiesta? No No Soy una persona exitosa Porque cada vez que te veo Me exito Qué buena está Uuuuuh Caín, me encantó La novia Uy, uy, uy El novio Google ¿En qué dedo va el anillo de casado? Yo literal busqué Como hacerme un nudo De corbata Y al final acabó Haciéndomelo mi hermano Hombre, es que tu hermano Pues ha puesto más veces el traje Pero ¿Lo buscaste? ¿Lo del anillo? Lo del anillo no Porque mi hermano me dijo Dónde iba Ah, claro Bueno Que sepáis esto Que el día de nuestra boda La que nos trajo los anillos Fue Grace Llevaba un cojín Con los anillos Y el mío sin querer Se cayó del cojín Rodó por el suelo Y en pleno ahí Euforia De Oh En realidad Alex el delfín No se había olvidado Los anillos Porque él era el que los tenía que traer Es que nos han hecho la sorpresa De que venía nuestra perrita Con los anillos En medio de todo De esa euforia Mi sobrina Karen A la que le agradezco un montón Que haya estado atenta Se fue a rebuscar el anillo Por el suelo En plan de Ostras Que se ha caído el anillo Ahora sí que lo vamos a perder Así lo perdemos Este anillo de aquí ¿En qué dedo va el anillo de casado? Misterios Misteriosamente misterioso Y hablando González Vanda hablando en serio ¿En qué dedo va? Misterios Misteriosamente misterioso En el dedo de la novia Claro que sí Campeón Amor Llevamos tres semanas Sin hacer el delicioso Tres semanas Llevamos Me suena a manada Ubícate Mientras tanto En el buscador de Google Mientras tanto En el buscador de Google Ayuda accidentalmente ¿Me morí? Me voy a morir otra vez Yo viendo películas de miedo Fino señores Yo viendo un video de YouTube Llamado Un versus El pvp Contra el diablo Qué miedo Qué miedo chicos Qué miedo Ay cabrón Me espanta Chinga Mamá ¿Y mi ropa no para diciembre? Es mío Sabe No Ves como le gusta repetir materias Repita ropa también Tengo lo que merezco La madre ¿La propiedad no está en venta? ¿Qué no? Llamar al número 5545 ¿Qué? No me di Buenas ¿Hablo por la propiedad que no está en venta? Efectivamente Tenemos una propiedad que no está en venta Ah bueno Muchas gracias Pvp es player versus player Por si no lo saben Pues no Yo no lo sabía Por eso Es gracioso Vale vale Pvp es uno contra otro Me están citando Para servirle buen día Qué buen servicio En otra rara noticias 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 Están buenos Estos Ladrones Dejan a pez dorado Nadando en el fregadero de la cocina Después de romper su pecera Oh Gran pez friendly Bien Bien Yo soy un cerdo decente No soy un puerco Los niños viendo sus notas Los adultos viendo su cuenta bancaria Los universitarios viendo ambas Mátenme Mátenme Audio Tu voz Está bien fea Te mato Te mato Te mato Yo y los panas Esperando que la profesora Termine de humillar nuestra exposición Hala no Ey yo hacía unas exposiciones de puta madre Yo también Yo era muy bueno haciendo exposición Sí En inglés En economía Hoy me acuerdo Gracias Belén de la Rosa Dice ¿Por qué? Mi cerebro está ocupado Está tan ocupado Mi cerebro está tan ocupado París Como si estuviera en clase Tratando de entender Twitch Y ahora Necesito un tutor Cara Revolviéndose de la risa 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 Belén Yo estoy igual que tú El Discord Lo ha creado Víctor Carlos Modelador Suscriptor Lleva muchísimo tiempo En el canal con nosotros Y para que nos entendamos Es una especie de Whatsapp Donde podemos estar todos Crear grupos Como en Whatsapp Y en cada grupo Hablar de una cosa Hay un chat general En el que ahí se habla de todo Hay un chat En el que es solo Para recomendar vídeos Para reaccionar Hay chats de música De película De series De juegos Hay un chat Para suscriptores Y miembros del canal Solo para ellos Uno solo para moderadores Digamos que hay como Muchas habitaciones así Privadas Y puede entrar quien quiera Es gratis Y podéis entrar Hablar con nosotros Y pasarlo bien un rato Yo esta tarde Ya he estado toda la tarde En el chat Hablando con vosotros De Romantic Corner Todavía se tiene que unir De Romantic Corner Estaba leyendo Y escribiendo Sí Estaba escribiendo Y después Veinte minutitos Así antes del directo Me he puesto a leer Climátic No importa como empieces Lo importante Es empezar Aguanta 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 Buenísimo Siempre me lo paso Súper bien Con estos Ya nos vamos a ir Para la rosa La rosa De Guadalupe Hoy se nos extendió Bastante ¿Verdad? ¿Cuánto llevamos? Sí Lo siento 3.40 3.40 Oye Hoy estamos Que lo damos todo Es que hoy Estaba muy a gusto Con el chat Sí Siempre 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 Parte 5 ¿No? 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 Gracias por ver el video.